bienvenidos a otro vídeo de su canal favorito de aplicaciones y tecnología descubre cómo hacerlo esta vez te contaré cómo silenciar las notificaciones de mi smartwatch con android weird antes de comenzar quiero recordarte que abajo en la descripción del vídeo se encuentra el enlace directo a nuestro artículo donde encontrarás información importante acerca del tema así que quedate y descubre cómo hacerlo hoy en día una de las herramientas que más ha ganado popularidad son los smartwatch y gracias a sus funciones es posible recibir notificaciones procedentes de diversas aplicaciones u otras herramientas que vienen directamente del dispositivo móvil mediante sonidos o vibraciones que en algún momento puede resultar molesto para otra persona si este es tu caso y te resulta desagradable tales notificaciones no hay de qué preocuparse ya que aquí te mostraré de qué manera silenciar las notificaciones de tu smartwatch una las mejores cosas es que para llevar a cabo esta desactivación de notificaciones no será necesario utilizar nada fuera del smartwatch en sí ya que todo lo realizarás desde su mismo sistema operativo google no será necesario descargar e instalar otra aplicación o que ejecutes algún procedimiento complejo de hecho si deseas recibir las notificaciones a través de tu reloj en lugar de tu dispositivo móvil ya que utilizas el smartwatch a lo largo del día y tienes acceso a enterarte de todo de forma más rápida y deseas por ejemplo contestar llamadas a través de este sólo tendrás que ingresar a la aplicación we are all y mediante las funciones de ajustes ingresa notificaciones y presionas en la opción de silenciar teléfono pero si por el contrario no deseas oír o visualizar ninguna de las notificaciones de ninguna app la solución será presionar o activar el modo no molestar desde nuestro dispositivo móvil esta opción la conseguiremos en la mayoría de dispositivos con sistema operativo android para ello puedes presionar cualquiera de los botones de volumen y seleccionar el icono correspondiente para así activar el modo no molestar otra forma es a través de la sección de configuración del teléfono al ingresar allí vas a dirigirte a la pestaña de sonido y vibración una vez aquí vas hasta la sección de no molestar aquí verás un botón el cual debes activar para así bloquear las notificaciones tanto en el dispositivo móvil como en el smartwatch también puedes modificar el rango de tiempo en que puede sonar alguna de las notificaciones o si deseas mantenerlas en silencio por completo a través del mismo reloj también es posible inhabilitar las notificaciones solo tienes que presionar en la pantalla dándole un toque posteriormente deslizar hacia abajo con el dedo para posicionarte en la zona de arriba de la esfera y aquí podrás activar la opción de no molestar y de esta forma concluimos espero que haya sido de utilidad esta información si te ha gustado recuerda darle like suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que puedas seguir disfrutando del mejor contenido descubre cómo hacerlo hasta luego